Empecemos de una vez, porque hay una pregunta que ya de una vez nos manda un mensaje, o nos manda una duda, que es de lo más importante que ha estado sucediendo en estos últimos días. Es de Omar, que nos dice, ¿cómo creéis que le irá la pelea para Brock Lesnar? Uf, yo la verdad es que de MMA tengo cero idea. O sea, sé que está luchando con un tal Mark Hunt, puede ser. Ajá, perfecto. No la he cagado. Y según me han estado comentando por grupos y tal, que tengo varios amigos que sí que siguen MMA y que tienen un mínimo de idea, cosa que yo no. Dicen que Hunt es un rival bastante duro, que pega muy muy fuerte y que lo está haciendo bastante bien. Yo, como te digo, ni idea. Pero teniendo en cuenta que Brock Lesnar lleva cinco años sin entrar en un octógono de MMA, no sé yo hasta qué punto podrá batirse de verdad con un rival que sí que es regular. Y simplemente por el ritmo de competición, por el estar haciendo esto todos los días, yo creo que Brock Lesnar lo va a tener complicado. Pero bueno, siendo la bestia que es Brock Lesnar, con que salga un poquito centrado, yo creo que puede hacerlo bastante bien. A fin y al cabo ha sido campeón de UFC y digo yo que quién tuvo retuvo, ¿no? Ajá. Sí. A ver, para hablar de Mark Hunt, es un tipo que tiene una pegada muy dura que es lo más característico de él. Y por eso mismo, a pesar de que no es un luchador súper destacado, porque hay cosas en las que otros luchadores de la división lo superan por mucho, el hecho de tener esa mano que tiene un golpe tan duro, siempre se ha dicho que a pesar de que le faltan otras cosas, es capaz de ganarle a cualquiera. Y por eso ha estado cerca de ser campeón, incluso aunque nunca lo ha sido en UFC. Y por eso es un... ¿Puedo hacer un inciso? Dale, dale. Es un poco el tomohiro Isi, ¿no? De UFC, por lo que me estás comentando. Perfecto, vale. Exactamente. Y la cuestión es que... Es una pelea peligrosa para Lesnar por eso mismo, porque... Si bien Lesnar sabemos que es un tipo que es un portento físico y tiene todas estas aptitudes, un golpe bien puesto de Hunt le puede dar un knockout. Y no solo eso, sino que también, hablando de lo que WWE hace al poner a Lesnar aquí, se arriesgan a que no solamente le ganen y maltraten su imagen, sino que también, si no le ganan, al menos que le causen alguna lesión, algún daño grave por esto de los golpes que se tendría que comer de Hunt. Y si tenemos que hablar de la pelea un poco más técnico, en el lado de lo más técnico de las MMA, le conviene a Lesnar utilizar su wrestling, ir ahí, derribar a Hunt, tenerlo... O sea, estar por encima en el piso y ahí intentar buscar el grand unpound y con eso buscar el knockout técnico. Porque si se para y va al striking, es probable que le caiga un golpe de esos de Hunt y pues no lo pueda soportar. Así que si tengo que hablar de la estrategia de Lesnar, seguramente será esa. O sea, ir a derribar y no buscar el striking porque ahí le puede ir mal. Uf, ahora mismo me estás hablando en chino, pero bueno, más o menos creo que lo he entendido. Si puedo, intentaré ver el combate, porque la verdad es que me he intentado enganchar a las MMA 40.000 millones de veces. Y por lo que sea, porque no doy con la tecla o porque no lo estoy viendo con los ojos adecuados, porque he comparado demasiado con el wrestling, me parece a mí. No acabo de pillar el gusto, pero bueno, intentaré ver el combate, intentaré ver el evento y a ver si me engancho. Pero la verdad es que me da miedo engancharme porque sí que tengo entendido que el que entra en el mundo de las MMA casi nunca sale y se mete absolutamente de lleno. Pero bueno, intentaré ver a ver qué tal le va Brock Lesnar en UFC otra vez. Y está esa cuestión de imaginarse qué sucedería si Lesnar pierde, ¿no? Porque en WWE lo han cuidado tanto y se han preocupado tanto de que no pierda combates para que cuando pierda finalmente sea una ocasión importante y que ponga over a quien le gane. Que ahora de pronto esté en UFC y le ganen, mataría bastante su aura, ¿no? Porque la gente se queja de Lesnar, de su papel en WWE, de que entierra a todo el mundo, cómo le ganó a Dinambros, el pobre mira dónde está ahora. Pero eso no es problema de Lesnar, o sea, ganarle a Lesnar es porque van a hacer algo con quien gana. Si Ambrose le hubiese ganado a Lesnar a WrestleMania, habría sido indicador de que querían que Ambrose sea alto babyface, darle un gran push, y vemos que esa no era la intención y por eso Ambrose está donde está. Y por eso la victoria a Lesnar, o sea, ganarle a Lesnar debe ser para impulsar a alguien, y me imagino que será Roman Reigns en algún momento, pero que hay una victoria de alguien más de por medio ganándole a Lesnar sería un poco preocupante para el buqueo de WWE. Sí, desde luego está en una posición bastante comprometida. No sé exactamente si a este hombre, a Mark Hunt, le quieren dar algún tipo de... No sé si va por push, es esto, no sé si le quieren dar mayor repercusión o algo, pero si pierde el combate puede quedarse en una posición bastante difícil. Supongo que WWE es un universo distinto, es un mundo distinto y seguirá el push tal como sea. Pero el fan que sigue las dos cosas va a perder un poco el ver con buenos ojos a Brock Lesnar. Así que más le vale ganar el combate, la verdad. No sé para qué se meten estas cosas todavía. Está haciendo una carrera bastante buena en WWE, ha tenido como una segunda juventud, por así decirlo. Y yo creo que ahora meterse otra vez en MMA va a ser un paso atrás para él, pero bueno, es su decisión y que haga lo que le dé la gana con su vida. Pero yo la verdad es que no entiendo qué viene esta movida de Brock Lesnar. Por lo visto también va a debutar CMPAM pronto, no sé si en el UFC 202, salido por ahí o algo. Sí, sí, 202. A ver qué tal le va este hombre, porque lleva como dos años o tres años bajo contrato con UFC y todavía no ha debutado, pero bueno. Y este es el mismo día que el TakeOver Brooklyn. Uh, ahí contraprogramando UFC, madre mía. ¡Suscríbete al canal!